¿Qué es lo que ha pasado aquí hoy? Lo que ha pasado aquí hoy es que muchas de las intervenciones de los consejeros dieron cuenta de que no se trata de la Universidad Pública en abstracto, sino que tiene nombre y apellido, de que cada una de las experiencias y de la biografía constituye una argumentación para decir qué hacemos, quiénes somos, cuáles son nuestras responsabilidades, para quién trabajamos, y que esas biografías, siendo tantas, al final dejan de ser de uno para ser colectivas. El resultado de todas las alocuciones de cada uno de los consejeros es una declaración votada por unanimidad que tiene muchos considerandos, pero como declaración y como articulado una fundamental, que es el rechazo a la decisión de la Cámara de vetar la Ley de Financiamiento Universitario, también el repudio al accionar de aquellos que no han pensado en la situación de la Universidad Pública y de las consecuencias que esto tiene, y la necesidad de dar visibilidad y de trabajar colectivamente para que esto no se termine aquí, sino de poder dar a conocer, poner, digamos, en la sociedad, dar a conocer nuestra realidad, y también continuar trabajando en pos de que las aulas permanezcan abiertas. Se llamó a esta sesión de forma extraordinaria y en consenso con los distintos consejeros de la Universidad, de los distintos claustros, para llevar mañana a la sesión ordinaria del Consejo Superior nuestras consideraciones. Así que en ese sentido estuvimos ahí trabajando en un documento conjunto, hablando, bueno, en el considerando, que va a ser la comunicación que se va a expresar desde el Consejo Directivo, todas las problemáticas y todo lo que estuvimos viendo, y va a estar sobre todo a favor de la lucha y de la educación pública y del sistema científico universitario. Lo que propusimos como gremio es que se agregue un artículo a la resolución que estaba sacando el Consejo Directivo, donde se condenen los discursos de odios y las prácticas violentas que estamos viendo en estos días en el marco de las marchas, de las asambleas y de las manifestaciones estudiantiles. El día de ayer, en la Universidad Nacional de Quilmes, un grupo militante de la Libertad Avanza, o que se presentó como militante de la Libertad Avanza, entraron a amedrentar a los estudiantes y tiraron gas pimienta en un espacio cerrado. Nos parece que la situación es muy grave, más allá del veto y de las condiciones económicas que estamos atravesando, tanto docentes como estudiantes, que se habiliten estas prácticas violentas. Nuestra rectora, la rectora Gentil, el día de ayer también denunció en la Justicia Federal al presidente Javier Milei, por sus dichos en las redes sociales, donde habilita este tipo de violencia. Nos parece que, sumado a la grave situación económica que atraviesa la universidad, estos discursos de odio y estas prácticas violentas alentadas del gobierno hacen que el escenario sea un escenario que necesariamente tenemos que repudiar, condenar y buscar soluciones pacíficas.